La congresista demócrata Norma Torre divulgó este martes en su red social de Twitter la lista de funcionarios y exfuncionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, señalados de presuntos actos de corrupción o relacionarse con el narcotráfico en los dos últimos años. La publicación ratifica la nueva narrativa de la administración de Joe Biden de combate a la corrupción y el narcotráfico para detener la migración descontrolada del Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados Unidos, la espina que el hacer el éxito del primer año de los demócratas en el ejercicio del poder. Vía Twitter, Torres indicó, en el informe que solicité que ahora es público, el gobierno de los Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus aliados niegan y tratan de ocultar. Si bien la expectativa por el listado era alta, la prensa regional especula que lo que trascendió no es la lista Angel como tal, pues esta verá la luz pública a finales del mes de junio. Expertos en Derecho Penal del Patio opinan que los parlamentarios pueden demandar a los Estados Unidos por daños y perjuicios al ser señalados de presuntos actos de corrupción sin ser vencidos en juicio, además no ser juzgados dos veces por el mismo delito. Los hondureños designados son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Welsey Vázquez López, Milton Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López. Los legisladores Valenzuela, Vázquez López, Puerto Oseguera, Pérez y López son acusados de malversación de 800 mil dólares en el expediente Arca Abierta, presentado el 11 de diciembre de 2018 por la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Al diputado Nájera se le incluye por presuntos vínculos con la organización de los cachiros, aunque fue designado en 2019 por el Departamento de Estado y en abril por un nuevo régimen de sanciones internacionales del Reino Unido a políticos de Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los mismos a Nájera y a organizaciones sospechosas de corrupción en el planeta. Con lenguaje desafiante e irreverente, el parlamentario Azul acusó a opositores que culpan al gobierno de Juan Orlando Hernández. Al fallecer, instruyó ser sepultado en su finca, con una mata de plátano sobre su tumba, para que me la sigan pelando toda la vida, apuntó Nájera. La congresista Welsi Vázquez de su parte anunció una demanda internacional contra Estados Unidos, país del que lamentó se deja impresionar por chismes de una persecución al Partido Nacional orquestada por un fiscal del Ministerio Público. Nosotros aquí, ni hemos sido vencidos en juicio, las autoridades estadounidenses aún examinan denuncias de corrupción y prometen utilizar toda la autoridad aplicable para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos. Sobre la vecina Guatemala, el Departamento de Estado señala a seis personas por presuntos vínculos de corrupción o narcotráfico, la mayoría congresistas o exfuncionarios gubernamentales. En el caso de El Salvador, la lista incluye a funcionarios del presidente Nayib Bukele, entre estas a su jefa de gabinete y operaciones, Carolina Recinos, a legisladores afines al mandatario y a exdiputado del Partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es miércoles 19 de mayo. Estamos listos para iniciar lo que ha dicho Norma Torres. Estos diputados señalados también han tenido reacciones. Más adelante las voy a presentar, pero voy a saludar primero a mis invitados. Está el exfiscal general del Estado, el canciller de la República, exministro de Defensa y también ahora parlamentario al Parlamento Centroamericano. El doctor Edmundo Orellana Mercado. Buenos días, doctor. Es un gusto tenerlo. Me imagino que está en el Zamorano. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Muy gentil, muy amable. Gracias por estar aquí, el doctor Edmundo Orellana Mercado. También está con nosotros Lester Ramírez, que es representante de ACJ. Abogado Ramírez, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Me permito informarle de que hay un audio que está, lo podemos escuchar muy bien con el doctor Edmundo Orellana. Ok, aquí a Edi va a hacer las correcciones necesarias. Y saludo al abogado Germán, licenciado. Germán. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Un saludo al Ester y al abogado Edmundo Orellana. Es un honor compartir el espacio contigo y con ellos en este día. Y un saludo a toda la audiencia nacional. Doctor Edmundo Orellana, inicialmente las valoraciones sobre estas acusaciones a parlamentarios hondureños, por supuesto, los actos de corrupción. Y en sí, usted que fue canciller de la República, fiscal del Estado, ¿qué piensa de lo que está pasando con Honduras en sí, esas acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos? Todas las acusaciones vienen desde los Estados Unidos. ¿Qué análisis ha hecho de todo esto, doctor? Raúl, disculpe, fíjese que hay un audio, hay un audio que está interfiriendo, que no me hace escucharlo a usted. Es una entrevista que se están haciendo de las vacunas. No sé, quizá producción pueda ayudarnos en eso para eliminarnos el audio, porque no le escuché absolutamente nada. Bien, voy a... Ahora sí, ahora sí lo escucho. Ahora sí lo escucho. Le decía, doctor, que con su experiencia como fiscal del Estado, como canciller de la República, ¿qué analiza estas acusaciones que hay contra hondureños de corrupción y también de esos procesos judiciales en Nueva York? Las repercusiones que tiene esto para el país. ¿Qué análisis ha hecho usted, que es un estudioso de todas estas cosas? Gracias, Raúl. Bien, en principio debo decirle que lo grave aquí son los casos en Nueva York, desde luego. Eso es porque son investigaciones formales que se han actualizado a través de procesos judiciales y que ponen a Honduras en una situación muy delicada en su imagen porque involucra a la institucionalidad del Estado. Todos los capos de la droga que han estado allí, más los políticos que han estado procesados y que están por condenarse, han señalado la participación de las autoridades supremas del Estado en la protección del trasiego de la droga. Y eso sí, realmente daña supremamente la imagen de Honduras. Estas listas, en cambio, estas listas son simples, no sé qué decirle, son simples pasquines vulgares de un país serio que debía de hacerlo con mayor efectividad. Si realmente quiere sancionar a los corruptos, entonces debe aplicarle sanciones y debe decir, estamos aplicándole por esto y esto y esto. Pero si usted ve las personas que se señalan y las personas que siempre se han señalado, que tienen juicios en los tribunales, no hay nada sorprendente en eso. Y ya habían estado en listas anteriores, de manera que yo creo que esta lista, además de que es muy corta definitivamente, aquí sabemos por los casos que la MAS investigó con UFESIC y los juicios que inició con MAS y UFESIC son mucho más. Entonces, solo el caso Pandora tienen cantidad suficiente para llenar varias páginas, varias listas, y sin embargo, ahí no hay nadie. Eso lo que indica es que la lista solo tiene el efecto de cumplir con la amenaza de que iba a sacar una lista. Esa lista es indudablemente el producto de una deporación también, porque ahí tenían que haber venido más. Y seguramente ha habido alguna intervención de los interesados para salir de esa lista. Las listas que se hacen, Raúl, se hacen fundamentalmente en la Embajada de Estados Unidos. Los gringos allá no conocen a nadie de nosotros. Aquí recuerden que Honduras, muchos gringos no saben ni dónde queda. Incluso funcionarios no saben ni dónde queda. El asunto aquí es que la Embajada sí sabe con detalle quiénes son los que están involucrados, pero solo coloca ahí los que están en los juicios. Muchos de ellos, muchos de los grandes delincuentes de Cuello Blanco de Honduras, tienen sus cuentas bancarias en los Estados Unidos, abultadas, tienen edificios, tienen apartamentos, y sin embargo, Estados Unidos no los ha sacado, y no los va a sacar jamás. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en Estados Unidos, porque de repente han sido consecuentes con Estados Unidos, y no son un peligro para Estados Unidos. Así es que, para mí, los casos de Nueva York sí son casos que realmente repercuten en el país, y que causan gravísimas consecuencias para Honduras. Porque lo que revela es que el Estado de Honduras ha estado participando directamente en uno de los delitos más terribles para la humanidad, y es en la producción y en el transporte de la droga. Bien, le voy a recomendar a la gente de Conatel que avise con tiempo sobre estas cadenas. Bien, ojalá lo hagan. Al buen amigo David Matamoros que le diga ahí a la gente de comunicación que avise con tiempo. Escuchamos al doctor Edmundo Orellana, voy ahora con el abogado Lester Ramírez. Lester, ¿usted qué piensa de estos señalamientos y lo que decía el doctor Edmundo Orellana? El proceso de Nueva York, y es cierto, muchos gringos ni saben dónde queda Honduras, lo que digo el doctor Edmundo Orellana es correcto, ni saben de eso, pero Lester, su comentario, por favor. Sí, bueno, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia también. Mire, yo creo que sin duda, es decir, somos prácticamente un granito de arena en todo lo que es la geopolítica del mundo. Tenemos, ¿no? Cuando ese granito de arena sí realmente tiene problemas, expulsa a personas, ¿no? Y eso creo que está en el centro de la atención de los Estados Unidos, ¿no? Creo que más que pensar en el efecto que pueda tener en los corruptos, la lista, por decirlo así, pensemos un poco también en el efecto que pueda tener en Honduras, ¿no? Bueno, si vemos las reacciones de las personas que aparecen en la lista, incluso liderazgos del mismo Partido Nacional el día de ayer, se pusieron en una postura a la defensiva, ¿no? Y eso le demuestra de que la reacción natural de una persona que va a ser, que ha sido denunciada o es denunciada, es justamente ponerse en una situación a la defensiva, y eso va a traer repercusiones en términos de mayor opacidad, mayor hermeticidad, mayor autoritarismo y más impunidad. Es decir, en vez de mandar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tratar de corregir nuestros comportamientos, vamos a tratar de corregir la política y el derecho interno del partido político, vamos a tratar de ser más exigentes en el tipo de candidatos que tenemos en nuestras nóminas electorales, vamos a ser exigentes en pedir, ¿no?, los antecedentes de estas personas que conforman estas listas y exigentes en revisar realmente de dónde viene el financiamiento, exigentes también en evitar no usar el dinero público para hacer campañas. Lo que se hace más bien es una reacción totalmente a la inversa, ¿no? Lo que vamos a encontrar, entonces, es que si un Congreso Nacional que llega a tener la mayoría simple del Partido Nacional, por decirlo así, podemos decir adiós a cualquier tipo de medidas o reformas anticorrupción que podamos impulsar, tanto desde organizaciones de sociedad civil, desde la misma institución del Estado, hasta la misma cooperación internacional, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. Vimos que en la Masi esa fue la reacción, ¿no? En vez de realmente buscar cómo hacer reformas, cómo abrirse, cómo realmente aplicar la justicia, lo que se ha venido dando más bien es una regresión, lo que se ha venido dando principalmente es cerrando espacios de denuncia, cerrando espacios de activismo público, cerrando también espacios para la participación de diferentes organizaciones también. Entonces, la preocupación que debemos plantear en la mesa es eso, ¿no? Estas listas realmente tienen un efecto positivo en la gobernanza del país o superando el tema del, se puede decir, del morbo que hay, ¿no? En ver quién está en la lista, realmente tiene un impacto, lo dudo mucho, ¿no? Yo creo que hay que ver y hay que analizar también y explicarle al gobierno de los Estados Unidos, sus representantes aquí en Honduras, es qué escenarios se pueden dar cuando salen estas listas. Y un escenario que está muy claro es un escenario donde más bien va a haber mayor hermetismo, ¿no? Germán. Bien. Bueno, primeramente, pues coincidir con lo que han manifestado los compañeros de programa el día de hoy, creo que es un tema altamente preocupante, pero quiero decirlo y con todo respeto, creo que este tema de la publicación de estas listas se está pasando un poquito de la mano. Creo que esa libertad de exponer a personas solo porque puedo, porque tengo la posición para hacerlo, me parece que no es propositivo. Habemos tres abogados aquí el día de hoy en el programa y creo que tenemos que reconocer los tres y coincidir en el hecho de que el principio de la presunción de la inocencia siempre tiene que estar vigente. Coincido al 100% con el abogado Orellana en el sentido de que lo realmente preocupante son las acciones legales formales, donde ha habido extradiciones, donde ha habido procesos, donde hay toda una serie de elementos de prueba de la comisión de delitos que efectivamente están destruyendo la imagen del país a nivel internacional. Pero esto que es simplemente como un llamado de atención, hay niño malo que se está portando mal y lo hacemos de manera pública, de manera masiva, lo único que genera es un revuelo social que alimenta, como bien dijo Lester, un morbo en las personas, porque la gente está ansiosa de castigos, está ansiosa de una venganza social, no de una institucionalidad que luche contra la corrupción. Porque estamos claros que el tema corrupción está comiéndose al país pedazo a pedazo y el país se despedaza cada día más, la imagen está destruida, pero como resumen y como corolario de lo que hemos dicho los tres, creo que lo fundamental es cuándo vamos a tener una reacción adecuada en el país, cuándo la institucionalidad del país, sea porque lo señaló la Maxi, sea porque lo señaló la miembro de la Cámara de Representantes o porque lo denunció alguien, cuándo va a haber un seguimiento real de todos estos actos de corrupción, cuándo la institucionalidad nuestra va a funcionar. El abogado del mundo Orellana, que fue fiscal de la República, debe conocer de primera mano todas las limitantes que dolorosamente nuestro país tiene en todas las áreas. Una fiscalía que quizás no tiene los presupuestos que desearía para perseguir el delito, lo veo como abogado en los tribunales, porque los tribunales no tienen los recursos, la Secretaría de Estado, es decir, todo de alguna manera está cayendo por todo un subdesarrollo y una mala administración pública que no le da los recursos básicos a cada cosa. Pero lo fundamental, que estoy seguro también nos lo puede ratificar el abogado Orellana, es la voluntad de llevar adelante los procesos que cada quien está llamado a hacer. Si yo estoy al frente de una institución con todas las limitantes que tenga, bueno, conocer mis limitantes es importante, pero es más importante saber que esa limitante tiene una línea de acción que llega hasta ese límite que me lo ponen otros actores, pero que nada detenga las funciones básicas que yo voy a desempeñar. Y siento que eso no está ocurriendo en el país. No veo yo como los llamados de atención, porque son meros llamados de atención y que, repito, me parece que se están pasando de tono, no generan la reacción necesaria en las autoridades y en todas las personas que están llamadas a dar seguimiento a todas estas denuncias. Bueno, doctor Orellana, ¿y los gringos en qué le ayudan a Honduras? ¿O en qué nos van a ayudar para combatir la corrupción? Hablamos con el abogado Leicelar que hay mucha gente que espera llegar a un puesto de gobierno solo a enriquecerse y a robar. ¿Y cuál es el futuro de este país, doctor? Bueno, mire, si los gringos tuvieran interés de acompañarnos en la lucha anticorrupción no hubieran permitido la expulsión de la masa, Israúl. Y ellos se quedaron callados. Ellos no dijeron nada. Y al no decir nada, aprobaron la expulsión de la masa. Con ese tipo de socios en la lucha anticorrupción, ¿a dónde cree que podemos llegar? A ningún lado. Definitivamente yo no tengo confianza en que el gobierno de Estados Unidos nos quiera acompañar en la lucha anticorrupción. Desde luego, ellos están preocupados por el tema del narcotráfico. Pero tampoco apoyan. Raúl, mire, cuando tuvimos aquel famoso radar allá en Capirica Alentura, ellos lo cancelaron. Lo usaron nada más cuando le servía para las actividades de la contra. Pero para luchar contra el narcotráfico no nos lo acompañaron. Yo cuando fui ministro se lo pedí al embajador de Estados Unidos que nos dieran esos... que los prestaran siquiera. Porque era un control que nosotros podíamos tener. Dijeron que no, que desde allá, desde Miami, desde la Florida, no sé de qué lugar de la Florida, ellos tienen un control de todo el Caribe y que desde ahí nos informan. Pero el asunto es que aquí se caía el sistema. Aquí se caía el sistema. Se lo hacían a propósito, desde luego, para no escuchar cuándo los gringos nos anunciaban cuándo había movilización en el Caribe. Nosotros necesitábamos el radar. No lo prestaron. Nos dieron nada más dos lanchas con motor fuera a bordo. Eso es todo. Y lanchas que no podíamos ni siquiera sostener porque el combustible era muy caro. Y en la lucha anticorrupción, mire usted, ahí está la prueba, la expulsión de la Masi. Ellos han guardado silencio y hasta han celebrado algunas decisiones del Congreso Nacional que son evidentemente promotoras de la corrupción, como es el caso del Código Penal y las leyes que se han emitido. El Consejo de Defensa y Seguridad, que es una forma de atropellar definitivamente el sistema de justicia, porque ahí tienen al presidente de la Corte y al ministro y al fiscal general. Fíjese, el otro día, el mismo presidente de la Corte se pidió que lo excusaran de un caso porque él forma parte de las decisiones en contra del sistema de justicia. Y él mismo dice, esta ley que están impugnando, esta decisión que están impugnando, yo estuve involucrado en el Consejo de Defensa y Seguridad. Se puede imaginar, él mismo reconoce, pues, que ha atentado contra el sistema de justicia. Y eso es lo que funciona en Honduras. Y a ese sistema es que el gobierno de Estados Unidos ha estado apoyando. A ese sistema es el que ha estado apoyando. Así es que yo confío muy poco en los esfuerzos que pueda tener Estados Unidos. Yo no dudo de la voluntad que pueda manifestarse el actual gobierno de Biden. Por ejemplo, yo le puedo hacer una consulta a, por ejemplo, al doctor Lester, que es el que está más involucrado en este tema. ¿Cómo cree el doctor Lester que pueda el gobierno de Biden contribuir en el fortalecimiento del sistema de justicia solo canalizando recursos y esfuerzos a través de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales y no tratar directamente con el sistema de justicia para contribuir en la transformación del mismo? Porque eso es lo que está diciendo Biden, que no va a tratar con las instituciones respectivas que han estado involucradas, sino que va a hacer a través de la sociedad civil. Yo sé del esfuerzo que, por ejemplo, el doctor Lester ha hecho una extraordinaria labor educativa, formativa, propositiva, liderando un grupo de jóvenes que están realmente contribuyendo a cambiar la conciencia nacional. Pero muy difícilmente podrá tener impacto en quienes hoy están manejando las instituciones si no es que directamente el gobierno de Estados Unidos viene y les dice, miren, vamos a condicionar todo lo que estamos con ustedes si ustedes no cambian, si ustedes no toman decisiones creíbles, si ustedes no toman decisiones apegadas a la ley. Porque si ustedes están en esa línea, entonces, por ejemplo, miren, ahí en esas listas debían de estar no los corruptos, sino aquellos que han favorecido a los corruptos. Porque el problema que tenemos es que la corrupción existe porque hay autoridades que las favorecen. Por ejemplo, quienes han tomado esas decisiones exonerando a los corruptos en forma manifiestamente ilegal que están ahí en la Corte Suprema de Justicia, son los que debían estar en la lista. A eso se debía sancionar. El día que el gobierno de Estados Unidos diga, está en la lista los magistrados fulanos y sutanos porque dictaron resoluciones arbitrarias apoyando la corrupción en este sentido, o los fiscales tales y tales porque no han hecho su tarea, ese día cambia el país. ¿Puado Lester? No puedo estar más de acuerdo con el doctor Raimundo Orellana. La verdad también, yo soy muy crítico de la política que ha tenido la cooperación en general en materia de gobernabilidad, en materia de autocorrupción por los últimos 20 años. En Honduras, bueno, aún antes del huracán Mich, yo me acuerdo que trabajé en el CONADE con Don Leo Valladares, se apostaba mucho al fortalecimiento institucional, pero ¿cuál era el foco de atención? Capacitar. Capacitar, comprar computadoras, las partes operativas, pero las cabezas, que es lo que habla don Elmundo Orellana, esas cabezas que son elegidas en el Congreso Nacional a través de procesos que ya no sabemos, eso no se tocaba. Ese tema no se tocaba y de nada sirve capacitar 500, 600 fiscales cuando las cabezas están dando directrices totalmente opuestas a los valores y a los conocimientos que se están dando a nivel de capacitaciones. Entonces, yo creo que después de más de 25 años de políticas de desarrollo y de gobernabilidad democrática, sí, los Estados Unidos principalmente debe cambiar su modelo de trabajo con estos países. Primero que todo, yo creo que el trabajo que se tiene que hacer en los órganos de justicia es fundamental, pero también el trabajo que se tiene que hacer en los partidos políticos. Los Estados Unidos por muchos años el enfoque ha sido ver los outputs, es decir, los resultados de la corrupción, ver, por ejemplo, los procesos de contratación, ver, por ejemplo, los procesos de selección del recurso humano, todo vinculado al gasto, pero muy pocos se han fijado en cómo el tomador de decisiones llega al poder. ¿Cuáles son las reglas de participación política? ¿Cómo se financian? ¿Cómo manejan estructuras y redes de corrupción dentro de los diferentes órganos que tienen grandes cantidades de presupuesto? Entonces, yo creo que los Estados Unidos si realmente va a querer ayudar a estos países y establecer unas políticas de largo plazo, porque ese es otro elemento, ahora mismo tenemos un gobierno demócrata en la Casa Blanca, pero ya el próximo año ya son las elecciones, se puede decir, de medio término para la Cámara Baja del Congreso y muchos también a nivel de Senado. La marea puede cambiar fácilmente a un Congreso republicano, fácilmente, que venga a parar mucha de la legislación que posiblemente la administración de Biden quiera impulsar para estos países. en cuatro años viene un nuevo proceso electoral, puede ganar un candidato republicano de nuevo y todo esto que se está hablando ahora mismo se va al traste. Entonces, yo creo que se necesita tener una visión más de largo plazo, de diez años por lo menos, para realmente hacer cambios en este país y no solo apoyar a sociedad civil, no solo apoyar a la libertad de expresión, pero sí entrarle en esos elementos críticos, esas causas de la corrupción, las raíces, así como se están buscando las raíces de la migración y las causas de la migración, también hay que atender las causas de la corrupción en países como los nuestros, que no solamente también es tema político, tiene que ver mucho con el mercado, con las relaciones comerciales también, tiene que ver mucho también con los arreglos sociales muchas veces que hay en nuestros países y la manera como nosotros individuos vemos a la sociedad y como vemos el Estado, entonces yo creo que hay mucho trabajo por delante, pero sí, los Estados Unidos tienen que reenfocarse en ser mucho más efectivos en el combate a la corrupción y sostenible, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con ambas intervenciones y solo para complementar, porque yo creo que es importante analizar la dirección que está tomando el nuevo gobierno y yo diría que ellos tienen tres ejes fundamentales que han cambiado, primero, pues han puesto sobre la mesa que van a ser mucho más exigentes en los temas del respeto de derechos humanos, del desarrollo de la democracia y la lucha contra la corrupción, eso es algo fundamental que han dicho. Lo segundo y mucho ojo porque eso tiene que ver con lo migratorio es que rompieron los acuerdos que se había firmado con el triángulo Narte de la política del tercer país seguro que obligaba a cualquier migrante a solicitar asilo en cualquiera de estos tres países antes de irse a Estados Unidos y lo tercero que muchos pensaban que no pero ya se ve que empiezan a ablandar políticas hacia lo que es la visión del tema del problema en Venezuela. Entonces, cuando vemos esas tres direcciones que está tomando el gobierno de Biden como parte esencial viene la primera pregunta en la que coincido con ustedes. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción interna? Porque los métodos no están siendo propositivos ni adecuados. Como lo decía Raúl que lo platicábamos en cámaras a mí lo que me preocupa es que nuestra sociedad y hablo de la sociedad hondureña ha trastocado y ha tergiversado los valores fundamentales de una manera tan grande que la gente ya no se asusta de la corrupción la avala la entiende y la quiere hacer parte de su vida. Muchas personas como bien lo decía Raúl que fue el comentario que hicimos están esperando la oportunidad de ser gobierno para llegar a resolver su vida y piensan que esa es la forma normal de resolver la vida y muchos ya ni siquiera se asustan de que sean señalados porque dicen y porque lo señalan lo que decían en determinado momento si llegas a un poder determinado tenés un puesto y tenés la posibilidad de hacer recursos económicos con una serie de acciones bienvenido si no lo haces sos tonto y aquí pareciese que es al revés ahora más bien señalamos a los que se comportan de manera honorable y los que se comportan de manera escasamente honorable son los que salen adelante los que son los miembros más fundamentales de la sociedad entonces sí creo que si hacemos una cohesión de todas estas ideas las líneas de gobierno que está tirando Estados Unidos y toda la situación interna que estamos viviendo creo que es sumamente importante preguntarse dónde podemos encontrar el asidero moral para que encuentren personas aquí que dirijan los destinos del país como decíamos el otro día para sembrar una base de justicia y desarrollo social que sólo se puede alcanzar si tenemos salud si tenemos trabajo si tenemos alimentación básica y recursos fundamentales para las personas para que se puedan desarrollar como seres humanos no viviendo de una actividad en la cual simplemente recojo para subsistir no una actividad que sea producto de la INCO del trabajo porque eso es lo que va a desarrollar al país y creo que es fundamental que enfoquemos todo ese enfoque integral de ideas buenos días en lo personal esa lista pírrica está increíblemente incompleta y es una burla para el pueblo de Honduras los últimos gobiernos de Estados Unidos se han hecho la vista gorda todas las barbaridades que han hecho los políticos en los últimos 10 años donde estuvieron la destitución de los magistrados la expulsión de la masi el robo de las elecciones código de la impunidad narcotráfico sólo puede concluir que sólo Honduras puede salvar a Honduras lastimosamente el pueblo está indefenso no hay oposición también la abogada Larisa Barona buenos días Raúl saludos a nuestros colegas especialmente a mi querido don Edmundo el abogado leiselar tiene razón no hay presupuesto porque todos se lo robaron estos cachurecos vamos a elecciones doctor Edmundo Orellana y y cuál va a ser el futuro de ese próximo gobierno cómo vamos a avanzar con todo esto yo lo veo yo lo veo muy difícil Raúl porque el gobierno que llegue va a llegar débil Raúl porque como no hay alianzas es un gobierno que va a tener que ya tomado posesión empezar a negociar para tener alianzas sobre todo por el porque no sabemos cómo va a quedar la composición del Congreso Nacional pero como están las cosas yo creo que va a estar muy distinto a la actual y ojalá que tengamos una posición fuerte para que el Ejecutivo esté limitado que tenga restricciones en su actual pero en todo caso el problema va a ser cómo enfrentar los problemas nacionales por ejemplo el Congreso Nacional la primera medida que tiene que tomar es eliminar todas esas leyes de la impunidad que emitió que ha emitido estos tres congresos que hemos tenido lo otro es desmontar esa estructura dictatorial que construyó Juan Orlando Hernández en donde estrujó la República prácticamente desapareció la separación de poderes en donde se militarizó la justicia criminal y se sometió no solamente a la militarización sino que también a la dirección al mandato del gobernante todo eso tienen que desmontar en el Congreso Nacional luego el Ejecutivo tiene que entender las necesidades de la población que son urgentes todo está a nivel de emergencia nacional por consecuencia de la pandemia por consecuencia de los fenómenos naturales que nos han abatido y los que no van a abatir este año porque dicen que van a venir huracanes terribles también así es que en esas condiciones más el hecho de que realmente no hay ya dinero del presupuesto no sé en qué lo gastaron pero sabemos que en la pandemia por ejemplo los casos de malversación se dispararon sin control y va a dar un presupuesto realmente vacío el nuevo gobierno sin posibilidades de de atender esas necesidades y en el mundo Raúl en el mundo los países también están afectados la producción se ha detenido en la mayoría de los países o se ha reducido sustancialmente no tienen recursos para poder aportar o solidarizarse con otros países como el nuestro que va a estar en situación prácticamente de indigencia ¿qué hacer entonces? yo no sé qué va a hacer ese nuevo gobierno no sé si están pensando los candidatos con sus equipos en un plan que tiene que ser de entrada de emergencia no puede tener un plan como si fuera una situación de normalidad sino de emergencia imagínese usted que la economía del país todavía está deprimida y va a seguir todavía peor porque los los actores de la economía no pueden actuar con 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 dinamismo porque tienen temor a ser infectados los trabajadores no pueden los los ejecutivos tampoco porque tienen miedo de ser infectados entonces están trabajando a un ritmo que que no nos va a a dar resultados efectivos y beneficiosos todo porque no hay vacunas si hubiera habido vacuna a tiempo ya la población en una gran cantidad estaría estaría vacunada y la la economía estaría a todo vapor pero aquí no hay eso y para el próximo año todavía creo que van a estar vacunando gente así como van el ritmo de adquisiciones de vacunas así es que yo creo que el nuevo gobierno va a tener serios problemas vea si no sea peor que este que tenemos hoy no por el la actitud represiva sino por la por la incapacidad de atender los problemas nacionales me dice Gilberto Río buenos días Raúl la corrupción no solo ha sido permitida desde Estados Unidos también ha sido tutelada desde el norte según intereses políticos es necesaria una revolución profunda en todas las instituciones del estado de Honduras para cambiar esta situación y no debe estar presente ningún funcionario extranjero en eso saludos a los distinguidos invitados dice don Gilberto Ríos ahogado Lester sus comentarios yo creo de que con el nuevo gobierno y la pregunta que se hacía con el mundo ¿no? ¿qué va a hacer ese nuevo gobierno? si no no tiene mucho de dónde apoyarse en situaciones como como las que vamos a tener el próximo el próximo periodo gubernamental yo creo que el nuevo gobierno y si se sigue la la tendencia ¿no? de cómo se están perfilando las las encuestas y y la la intención del voto de la ciudadanía siento de que va a haber más corrupción en el próximo gobierno ¿no? es decir ante más ante ante menos recursos pero más demanda de recursos y ante un estado estructuralmente corrupto lo que se va a producir es más corrupción y eso yo creo de que hay que tomarlo muy en serio ¿no? el próximo periodo se va a elegir una nueva corte un nuevo fiscal general un nuevo tribunal superior de cuentas un nuevo instituto de acceso a la información pública y una serie de instituciones anticorrupción en el país ¿no? dudo mucho que se pueda tener una elección de magistrados y magistradas de la corte suprema a la altura que esperamos con los incentivos que hay en este momento incentivos perversos de mayor corrupción solo por tomar el momento que estamos viviendo ahora del COVID de la emergencia llevamos ya prácticamente año y unos cuantos meses denunciando actos de corrupción primero las compras de emergencia de los ventiladores los hospitales móviles ahora el asunto de las vacunas personas que han salido privilegiadas en la línea ¿no? para recibir las vacunas y no hay consecuencias no han habido consecuencias no hay rendición de cuentas más bien lo asimilan ¿no? como un ataque político esa es la interpretación que hacen ¿no? entonces y esa va a seguir siendo la interpretación que se hace ¿no? después de un ya el cuarto periodo de un partido político que ya no y preocupa porque está tomando ya características de un partido hegemónico lo que van a estar diciendo justamente es eso ¿no? este es un ataque político a nosotros esto realmente es una cacería de brujas entonces yo creo que hay que preocuparse mucho no creo de que los Estados Unidos tengan al menos las personas que están pensando en Honduras o sobre Honduras en los Estados Unidos tengan el panorama completo de que si no se empieza a ejercer presión desde el proceso electoral es decir de tener un proceso electoral limpio transparente tener un consejo nacional con la capacidad instalada tener todos los elementos de integridad electoral muy poco el efecto y las políticas que quieran implementar con un nuevo gobierno va a tener resultados justamente por esa falta de legitimidad que dice don Elmundo Orellana entonces si es muy preocupante creo que el país va a seguir expulsando personas tenemos también un valle de Sula totalmente afectado por un proceso de huracanes que puede venir aún más tormentas tropicales y desastres naturales y realmente no hay una acción y lo que más me preocupa licenciado Valladares es que dentro de una semana o unos cuantos días se lanza la convocatoria a las elecciones generales y todos los partidos políticos al menos de oposición partido de gobierno debe tener ya un mensaje claro sobre qué va a ser en el tema corrupción en el tema de transparencia y qué van a ser también a nivel del Congreso Nacional porque tenemos esta visión y creo que es justamente por esa concentración del poder que ha habido en estos últimos 10 años que vemos de que todo recae en el presidente pero el Congreso Nacional para mí en el próximo periodo también va a ser clave en ser contrapeso y es por eso de que si los partidos de oposición ya están haciendo sus números y ya saben de que va a ser muy difícil llegar a una presidencia a nivel de candidatura con una alianza bueno replantéense qué van a hacer a nivel legislativo cuál va a ser la propuesta legislativa que van a promover y ahí creo que si va a haber facilidad de hacer alianza entonces yo creo que hay oportunidades entre todo esto si las hay el partido de gobierno no por ser el partido nacional cualquier partido de gobierno lo va a hacer va a buscar concentrar más poder y concentrar más riqueza dos cosas antes de pasarle al abogado al leicelar el doctor Orellana decía de los equipos de trabajo de los partidos estoy casi seguro y me consta que esos equipos no están pensando en eso doctor es un desorden la oposición bien organizado es lamentable y lo que dice el abogado Lester más corrupción en este país tan pobre sin oportunidades me acuerdo de una noche que transmití que salían 3 mil hondureños para con niños chiquitos chineados ahí para lo que dé la vida arriesgarse e irse para los Estados Unidos es grave lo que lo que estamos hablando es correcto nuevamente quiero coincidir con ustedes dos compañeros en el programa abogado Orellana usted mencionó algo el tema del poder como se ha irrespetado totalmente lo que es la separación de poderes y con una cosa tan burda PCM se llama eso yo le perdí la cuenta yo ya no sé cuántos PCM hay pero el país ha sido gobernado a puro PCM que lo que hace es eso concentrar los poderes en la figura del ejecutivo a través del consejo de ministros que nadie dice que no tienen facultades para emitir este tipo de gestiones pero no con los alcances que se les están dando yo creo que hemos perdido la perspectiva no pretendo dar una clase de derecho aquí pero la gente no sabe claramente lo que es el poder todos tenemos el poder en la boca pero no lo conocemos plenamente hay un poder primigenio que es el que tiene toda la población al momento de votar si ellos ejercen ese poder del voto adecuadamente beneficiando a los mejores candidatos que puedan existir aunque sea difícil encontrarlos pero ahí están ahí ya hay un ejercicio respetuoso del poder pero el problema es que el poder es una palabra que está acompañada de muchas cosas yo puedo y eso es poder porque yo puedo si puedo tengo poder la pregunta es tengo ese poder porque me dieron las facultades pero viene la otra pregunta tengo la capacidad porque para poder hacer algo que de ahí deriva todo el sentido de la palabra poder tengo que tener las facultades tengo que tener la capacidad y ejercerlo bajo los mecanismos de la ley y de lo que es la separación de poderes del estado que eso es lo que se ha perdido totalmente aquí la división de eso desapareció totalmente entonces esa concentración de poderes se vuelve un esquema dictatorial como bien lo señaló el abogado Orellana sin embargo no es ni siquiera un ejercicio real de una dictadura porque es un ejercicio solamente para ejercer el poder porque puedo ejercerlo sin dirección sin criterio y como decía Lester doloroso cada vez que el país ha tenido una situación de emergencia no digamos esta pandemia es caldo de cultivo perfecto para todos los actos de corrupción porque como hay una necesidad poblacional enorme en el mal ejercicio de esos poderes que traté de explicar de manera muy somera lo que hago es como tengo el poder como tengo la facultad ejerzo sin capacidad sin raciocinio sin administración adecuada y lo que termino es generando actos de corrupción en los cuales no desarrollo esa base de justicia social que mencioné previamente y el otro problema importante coincido con Raúl plenamente y estoy seguro que con ustedes compañeros de programa también la oposición está vacía la oposición a lo único que está enfocada es a un momento electoral toda la agenda es fuera jo señores yo vuelvo a repetir si fuera tan fácil como quitar a una persona y que los problemas del país van a cambiar eso sería sencillísimo pero nos han vendido con medias verdades una cantidad de cosas como creer que todos los males del país se han generado en los últimos 8 o 12 años no es una secuela permanente y lo que necesitamos es una reforma mental coincido con con Gilberto Ríos a quien le mando el saludo necesitamos una revolución definitivamente pero lamentablemente las revoluciones que conocíamos otra hora ya no las financia nadie más que los grupos de la droga entonces una revolución financiada por la droga no serviría de nada pero si creo que podemos generar una revolución mental una revolución en la mente de las personas hay en el país a mi criterio una reserva moral de personas capaces no solo que van a tener la capacidad de tener poder porque puedo van a tener poder porque si seguimos los canales que describí estas personas van a tener acceso a las posiciones donde se toman las decisiones y van a tomar las decisiones de la mejor manera posible y todo eso pasa por una reestructuración mental de todo lo que está pasando porque y cierro mi participación de este momento con esta reflexión que la he dicho siempre la corrupción no es exclusivamente del gobierno el gobierno cuando hace actos de corrupción es porque tiene un civil enfrente que se lo está pidiendo lo digo yo que soy abogado veo actos de corrupción en todos lados y ahí no hay necesariamente un acto de corrupción monstruoso a nivel gubernamental no es un acto de corrupción que lo vemos en cada actuar de las personas algo tan simple como alguien que no respetó una fila alguien que ve un embotellamiento de tráfico y se mete y genera un conflicto peor porque no fue capaz de respetar el orden que deberían tener las cosas todo eso es la parte importante donde el ciudadano tiene que entender que en cada acto que hacemos estamos construyendo o destruyendo a nuestro país y creo que es fundamental esa revolución mental en toda la ciudadanía me dice el abogado Chactur buenos días Raúl que oposición real puede haber si la mayoría de los opositores se benefician del régimen corrupto ya sea a través de un salario del alquiler de un edificio de becas para sus hijos de cargos en el exterior me refiero a las cabezas de la oposición oposición de algodón de la abogada Chactur y también aquí está don Roberto Carlos dice felicidades a los panelistas por el abordaje inteligente de los problemas del país hace falta hablar de la corrupción que genera el mercantilismo político financiado con dinero sucio de algunos grupos económicos que se sostienen y prevalecen por tener un sistema institucional débil que ellos controlan bueno aquí la abogada Barahona me dice Raúl pregúntele que debería hacer la oposición entonces porque algo hay que hacer dice Larisa y es cierto doctor Orellana y cuál es el futuro del país aquí hablaba con el abogado Leyselar de que es preocupante hay más de 4 millones de hondureños en extrema pobreza y algo que dijo uno de los de las personas que me escriben los mismos ricos de siempre manipulan el estado a cualquier presidente que llegue yo me acuerdo que una vez yo le dije a un presidente que no le usted está equivocado lo que manda son los ricos los presidentes no es que mandan ¿qué hacemos doctor? Raúl sobre lo que usted dice recuerde lo que dijo Mel dice yo creí que había llegado al poder pero el poder lo tenían otros y es que en efecto el problema que tenemos es que los candidatos están secuestrados por el alto costo de la de la campaña electoral tienen que estar vinculados con gente que los financien y esta gente pues no va a dar dinero porque libremente tienen que ser condicionados y además hay hay centros de poder importante de orden económico y político a la vez que están entrecruzados gente que está dedicada a la política y que tiene intereses económicos importantes y eso significa que son finalmente los que controlan el país quien es presidente pues es simplemente algo provisional ellos siempre están ahí no importa el presidente que llegue siempre están ahí lo que sobre la pregunta que nos hizo la abogada Larisa Baradona quien saludo muy especialmente yo creo que la única forma que podemos nosotros salir adelante es que haya una plataforma de unidad de unidad de ideas no de de partidos sino de una estrategia que nos permita abordar con con elementos fundamentales y básicos de gobernanza como dijo el doctor Lester que y que tengamos claro cuáles son los problemas que tenemos que abordar y con qué prioridad debemos abordarlas y cuáles son los recursos que contamos reales para atenderlos y distribuirlos racionalmente pero también necesitamos que hayan mecanismos efectivos que no den lugar a que brote de la corrupción yo estoy de acuerdo con lo que dice la oaula y selar de que la corrupción no solamente es del gobierno pero es fundamentalmente del gobierno porque si funcionasen los mecanismos preventivos que existen constitucionales y legales para vigilar el gasto y garantizar de que la partida aprobada va destinada para lo que fue aprobada y si tuviésemos también la efectividad de los mecanismos represivos para castigar de modo real y eficaz aquel que desvíe recursos la corrupción sería mínima el problema es que nosotros esos mecanismos buscamos la forma de hacerlos más más tenues con menos efectividad les les negamos recursos les negamos tecnología y procuramos poner ahí a personas que son amigos que son complacientes y ese es el problema que tenemos si nosotros escogiésemos en la corte suprema de justicia en el tribunal superior de cuentas y en los demás y en la fiscalía y en los demás organismos que tienen que ver con estos mecanismos las auditorías internas por ejemplo a las personas idóneas que tengan el compromiso de hacer las cosas bien tenga la seguridad de usted que el dinero aprobado si se debía va a ser mínimo va a ser porque han utilizado realmente mecanismos sofisticados para hacer la desviación de otro modo va a ser sumamente difícil ahí no habría no habrían contratos leoninos no habría fraudulentos procesos de contratación no habría ese saqueo ese latrocinio por ejemplo que vimos en el seguro social qué fue lo que pasó en el seguro social qué fue lo que pasó en Pandora ahí no funcionaron los mecanismos preventivos no funcionó la auditoría interna no funcionó el tribunal superior de cuentas no funcionó la comisión de bancos y seguros no funcionó CIAFI no funcionó nada absolutamente nada todo se dilató y pasó lo que pasó pero si nosotros tuviésemos esa garantía tenga la seguridad de que habría dinero al menos los pocos que tenemos para poderlo destinar a esos a esas necesidades pero necesitamos de antes que haya una plataforma que una no solamente a los políticos sino a los grupos sociales a los económicos a los profesionales a todos para buscar el mejor sendero que nos ayude a alcanzar las metas que necesitamos para resolver en parte la problemática nacional Abogado Lester eso sería me gustaría tener la varita mágica y decir que todo se arregla rápidamente en Honduras pero en realidad es algo muy muy complejo en el sentido de que hemos estado ya por 10 años en una situación fuerte de deterioro social económico democrático reconstruir esta situación actual va a llevar por lo menos el doble necesitamos realmente partidos políticos de oposición que también estén dispuestos a oxigenarse que sus liderazgos se renueven que entre gente joven en sus filas gente profesional también a mí me toca trabajar mucho con jóvenes me toca trabajar mucho con personas independientes y muchos me dicen yo no participo en política porque la política es sucia y ese es el concepto generalizado que hay de la política en gran parte del sector entonces yo creo que uno de los primeros pasos que tiene que ser no todos los partidos de oposición es acordar hacer una política limpia trabajar para la población y no estar negociando puestos no estar negociando cuotas de poder incluso hasta presupuestos están negociando hoy en día entonces se están convirtiendo algunos de estos partidos como el mismo partido nacional como el partido que quieren cambiar que quieren sacar del poder pero si lo vemos así fríamente van a tener el mismo comportamiento del partido nacional entonces yo creo que sí se requiere un cambio en los partidos en todos los partidos políticos ahora mismo creo que esta semana pasada CESPAT sacó una encuesta donde todos los partidos tienen una intención del voto muy muy baja es decir más del 50% 60% de la población o al menos de las personas encuestadas dijeron que no sabían por quién iban a votar entonces eso lo demuestra usted que hay una fuerte crisis de representación en el país hay un hartazgo en los partidos tradicionales y si no queremos que suceda lo que está sucediendo en El Salvador lo que está sucediendo en México lo que sucedió en los Estados Unidos lo que está sucediendo en Brasil por ejemplo que salga un líder mesiánico que venga a querer también borrar toda la historia eliminar al tradicionalismo y eliminar a los avances democráticos que hemos tenido yo creo que los partidos de oposición tienen que recapacitar y tienen que ver de que no están únicamente para vivir de la política lastimosamente no se dieron las condiciones para hacer una alianza sabemos de que la oposición tampoco no es monolítica es heterogénea hay diferentes ideologías diferentes intereses pero parece que la oposición también está cómoda con una cota de poder entonces eso va a ser muy difícil también porque a la hora van a haber muchas decisiones fuertes que tomar en Honduras en los próximos cuatro años la revisión de las carga tributaria por ejemplo la necesidad en algún momento de repensar cómo se están aplicando los impuestos las exoneraciones el país tiene al menos el 50% de su presupuesto está endeudado es decir se va a ir para pagar deuda a los bancos tanto multilaterales como la banca privada internacional y también la banca privada nacional es decir va a haber una situación donde el país no va a tener muchos recursos para inversión social y no podemos seguir tampoco con políticas clientelares cuando se trata de el asistencia social tenemos que sacar a más del 70% de la población de la pobreza y con medidas clientelares no lo vamos a hacer y eso tiene que ver la presión de los partidos de oposición para identificar tres elementos claves que deben tener en sus planes de trabajo la pobreza la reducción de la desigualdad social tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de las élites y cómo concentran el poder y cómo excluyen a grandes sectores de la población y tercero el combate a la corrupción que tiene que ver mucho con el fortalecimiento de la democracia la separación de los poderes republicanos y tener una gestión pública basada en resultados no simplemente basada en presupuesto entonces yo creo que la oposición tiene mucha mucha tela por cortar tiene que oxigenarse de nuevo sólo para darles un dato ahora nosotros vamos a sacar un informe sobre la participación política de la mujer en estas primarias a pesar de que se aplicó la trenza sólo el 34% de las mujeres en nóminas pasaron a las elecciones generales entonces ya para las generales los partidos mayoritarios no se les aplica la trenza estos son elementos que uno dice bueno y por qué las mujeres necesitan tener paridad bueno porque además de que son más de la mitad de la población hondureña estructuralmente están excluidas y está demostrado sólo lo vemos en el manejo de la pandemia los países que mejor han manejado la pandemia están lideradas por mujeres entonces yo creo que son elementos que hay que revisar hay mucha tela por cortar como le digo pero también el tema de la inversión privada es muy importante dar seguridad jurídica ahora mismo también estoy haciendo un trabajo consultando grandes empresarios y lo que me están diciendo constantemente cuál es el problema más grande que nosotros afrontamos estado de derecho qué quiere decir eso que los contratos el estado no los puede asegurar la justicia no se aplica de manera imparcial entonces el sector empresarial entra en esa dinámica también de corrupción es decir si no participan estos arreglos corruptos no puede hacer negocio entonces hay mucho que hacer sin embargo yo creo que oxigenando los partidos de oposición estableciendo cuáles son los planes claros para los partidos de oposición y como le digo de nuevo el Congreso Nacional me parece que va a ser una instancia de oposición donde van a poder hacer alianza para llevar a cabo políticas públicas que vengan a beneficiar a la población hermano si bueno nuevamente quiero pues retomar totalmente de acuerdo con el abogado Orellana de que efectivamente el problema que señale yo de que la sociedad es corrupta definitivamente el problema fundamental es que el estado es el llamado a parar esa corrupción pero que sucede si todo el material de renovación gubernamental que somos nosotros los ciudadanos llegamos con criterios equivocados de lo que es gobernar no llegan a gobernar sino que llegan a resolver su vida entonces ese ciclo se vuelve un problema y creo que hay algo que es fundamental complementando todo lo que se estaba diciendo y es el tema de la falta de respeto que se le tiene al conocimiento y al área de expertise de cada persona miren díganme si no es cierto aquí todos son directores técnicos todos son abogados y todos son médicos cada vez que pierde la elección todo el mundo sabe que había que hacer para que ganara cuando alguien tiene gripe yo le receto la pastilla que yo me tomé sin saber si tiene alguna alergia o algo pero porque me creo médico y a nosotros los abogados nos pasa eso no sé si todos lo han vivido pero la frase es mire yo no soy abogado pero yo creo que las cosas deben hacerse de tal manera esa falta de respeto a los conocimientos que tienen las personas porque la abogacía es una profesión muy seria es una profesión maravillosa que lamentablemente ha sido despreciada por muchas personas y de ahí viene toda una deconstrucción porque se hace un PCM y se hace de mala manera llegan personas que desconocen las estructuras jurídicas del estado y hacen cualquier cosa cualquier componenda ¿por qué? porque no hay conocimiento y no hay criterio de cuál es la dirección en la que tenemos que llevar a un país el poder ejecutivo es el poder del estado que tiene más vínculos con el ciudadano porque es el titular de toda la estructura ejecutiva y ministerial y ahí es donde el ciudadano tiene más acceso a ella sin embargo toda esa concentración de poderes donde ya no hay respeto ni conocimiento de cómo funciona esa estructura del poder ejecutivo es la que lleva a mal administrar todo el sistema estatal entonces si no hay una administración adecuada el país no va a salir adelante y tiene que haber por eso personas que conozcan de leyes que conozcan de cómo se administran las leyes adecuadamente porque de lo contrario simple y sencillamente estamos alimentando más un aparato estatal que no funciona que no desarrolla que no construye justicia social y eso es una bomba de tiempo para el país y creo que esa es la parte fundamental que debe llamar a la reflexión a toda una sociedad y a toda la clase política porque en sus manos está transformar toda esa estructura porque de lo contrario el país no va a llegar a un lugar de forma positiva sí abogado vamos a la parte final abogado del mundo rellana el próximo gobierno como bien lo decían aquí va a elegir nuevo fiscal del estado nueva corte suprema tribunal superior de cuentas aparte de iniciar un nuevo gobierno vamos a las elecciones generales nunca hubo reformas electorales ahora anda corriendo porque los gringos ya los regañaron y entonces ahora sí hay que correr por las tales reformas electorales que nunca quisieron los partidos mayoritarios su experiencia doctor Orellana y con el respeto que usted tiene de la sociedad hondureña y de nosotros por supuesto que viene para Honduras con esas elecciones que viene con ese nuevo gobierno que visualiza doctor aquí con Germán hablábamos y estábamos pesimistas de que la oposición no se unen cada quien jala por su lado y y el partido nacional es organizado son unidos yo no veo a Tito Afura peleándose con con Mauricio Oliva ni Juan Orlando y los de la oposición se pelean entre ellos doctor Orellana su visión cuál es del país de este año y de lo que está por venir bueno este año va a continuar lo que estamos viendo y quizá en peor situación porque cada vez se cierran más las el cerco que tienen contra el gobernante desde Estados Unidos pero también estas amenazas de los gringos con esas listas va a crispar el ambiente y el interés del gobierno de pedacear el territorio nacional a través de las sedes y de emitir y de introducir proyectos de ley con el propósito de garantizar un mínimo de impunidad más del que ya tienen en caso de perder el gobierno todo esto lo vamos a ver en los próximos meses pero debilitado el gobierno en materia financiera porque no tiene recursos y no tiene posibilidades de obtenerlo rápidamente el otro es que va a estar acosado por la oposición porque estos en la campaña electoral van a empezar a cuestionar al gobierno como medio para promoverse muchos no porque lo sientan sino para simplemente promoción y vamos a tener el problema Raúl y esta es una cuestión grave de que van a tener que destinar grandes cantidades de dinero para el financiamiento de las elecciones en detrimento de la salud del pueblo y de sus necesidades todo esto este el panorama para ahora pero el próximo gobierno yo lo veo sumamente difícil por ejemplo la elección de los magistrados y del fiscal general siempre ha sido lo mismo hoy no va a cambiar pero lo que pasa es que ahora han llegado extremos eso que pasó con esta corte por ejemplo nunca había pasado tardaron muchas sesiones para tomar la decisión y finalmente salieron electos los que propuso casa presidencial y en el camino compraron a medio mundo para que votara por esa por esa corte y eso lo que indica es que si se pagó para llevar esa corte esa corte tiene grandes compromisos con quienes pagaron y lo estamos viendo y lo hemos visto si eso se repite con el próximo congreso este ya va a ser una situación insoportable ya no sabemos qué es lo que puede suceder porque hoy hemos visto que el pueblo se ha expresado se ha movilizado pero ha sido contenido las próximas los próximos años no sabemos por qué va a ser tan acuciante la crisis y tan difícil las adversidades que va a enfrentar el pueblo hondureño que no sé si va a tener niveles de soporte como los tiene hoy ojalá ojalá que tuviésemos la inteligencia que tuvo el pueblo chileno hemos visto cómo el resultado de las elecciones ha dado espacios a nuevos actores que están por conformar una nueva estructura estatal que va a atender una dinámica social y económica diferente ojalá que nosotros pudiésemos hacer lo mismo que tuviésemos esa posibilidad pero no sé hasta dónde podemos hacerlo citando la encuesta que acaba de señalar el doctor Lester ahí se señaló que hay una gran cantidad de la población de la mayoría encuestada que está apoyando al gobierno eso es gravísimo porque si está apoyando al partido de gobierno y le va a dar el voto Dios mío que nos espera si gana de nuevo el partido nacional doctor muchas gracias por haber atendido la invitación que le hemos hecho muy gentil con esos aportes suyos para el pueblo hondureño y lo que dice y es cierto y esa encuesta yo la vi también más del 50% de los hondureños no saben por quién van a votar o no abogado Lester también le agradezco sus conclusiones por favor yo creo que muchas gracias de nuevo por la invitación licenciado Raúl gracias por tener estar en compañía de dos personas que respeto mucho al abogado del mundo de Liana que no es es un demócrata y que siempre hay que seguir estos pasos y a Germán Leitzler que también lo conozco mucho conozco a su padre y obviamente a su esposa que se graduó conmigo en la universidad que tengo mucho cariño también miren yo creo de que Honduras como estamos ahora mismo quisiéramos tener un golpe de timón quisiéramos realmente tener un cambio creo que el país lo necesita urgentemente lastimosamente a nivel electoral no se va a dar ese cambio creo que tienen que florecer nuevos liderazgos eso es un proceso tienen que florecer también una nueva mentalidad de cómo gestionar lo público ese clientelismo que tenemos en Honduras que se basa como caldo de cultivo en la pobreza y el hambre ese realmente es lo que nos tiene muy mal en este momento porque es ese grupo de personas que reciben ese dinero del partido de gobierno y que están dispuestos a poner a lado sus valores y su visión de medio y largo plazo para satisfacer sus necesidades básicas y eso se entiende pero esa estrategia de mantener a grandes sectores pobres sin educación eso lo debemos cambiar si hay algo que creo que debemos realmente trabajar es justamente cómo poder mejorar la calidad de la vida de las personas para que puedan tener esa capacidad crítica de escoger muy bien a sus líderes ahora mismo hay un sector un nicho muy cautivo de la población que va a seguir votando por el que le está dando su bolsa solidaria el que le está poniendo algún techo o le está poniendo losa a su casa y eso es natural es una reacción natural no vamos a discriminar o vamos a se puede decir satanizar esos comportamientos se vienen dando en todos los países sin embargo tenemos que cambiar esas políticas públicas para que sean universales y aquí yo creo que el abogado Germán Leitzler como parte de esa ideología de la socialdemocracia lo entiende muy bien si no tenemos políticas de salud de educación de acceso a empleo de manera universal vamos a seguir postergados en el desarrollo del mundo muy bien lo dice Harari el filósofo israelita países como los nuestros nos vamos a hacer prácticamente irrelevantes porque no aportamos absolutamente a la economía global de hoy en día entonces yo creo que espero no espero que el nuevo gobierno sea quien sea pueda realmente ver de que si continuamos en esta dinámica en esta espiral de descomposición vamos y nos estamos acercando mucho a lo que parece Haití en este momento gracias al abogado Lester Ramírez Germán conclusiones gracias bueno primero que nada un honor haber compartido el espacio con Lester y el abogado del mundo Orellana es para mi un placer creo que ha habido todo un análisis de altura que espero lo puedan escuchar las grandes mayorías y las clases políticas porque ahí hay buenas luces para muchas cosas complementando yo diría que hay un problema muy serio aquí hay un rompimiento social desde hace 11 años o más que lamentablemente por esas políticas partidarias y mezquinas en lugar de tratar de amainarlo se ha alimentado y se le ha seguido echando combustible eso ha llevado a que hay una total desarticulación entre todos los sectores sociales del país no hay una forma de funcionar colectivamente porque hay una división radical en todos los sectores sea producción sea economía sea gobierno sea sindicatos etcétera no podemos funcionar de una manera desarticulada porque se pierde el fin fundamental del estado y de toda sociedad que es el desarrollo humano señores a todos se los digo tanto a la ciudadanía como a los políticos como a los que son funcionarios de gobierno actualmente sin desarrollo humano no hay futuro para el país porque todo país toda sociedad funciona con su capital humano con esos seres humanos que en este momento están sin trabajo sin salud sin alimentación sin educación sin criterio y de ahí resultados como la encuesta tan dolorosa de la que se estaba hablando porque hemos perdido todo un criterio y luego para desarrollar el país hay muchísimas cosas estamos claros que hay mucha desigualdad en el comercio internacional eso es algo que hunde a un país posiblemente ese tipo de cosas deben cambiar pero el cambio inicia por nosotros mismos por políticas internas transparentes por una administración pública adecuada por una administración de los recursos encaminados a darle a toda la ciudadanía ese desarrollo social que está esperando seguridad jurídica que implica que el poder judicial va a interpretar y va a dirimir todos los conflictos que puedan existir en la sociedad de una manera correcta y transparente no diré justa porque la legalidad no siempre es justa pero sí enfocada a un desarrollo colectivo y no a proteger el interés de alguien particular que eso es lo que ocurre generalmente en nuestro país entonces si no logramos cambiar esa mentalidad bajo esos parámetros y sumado a todo lo que dijeron mis honrosos compañeros de programa del día de hoy difícilmente el país va a salir adelante pero al final y quiero terminar con esto está en usted que está viendo este programa y en mí y en ti Raúl y en todos los demás empezar por ese cambio personal haciendo las cosas adecuadamente si cada persona de nuestro querido país hace bien su trabajo el país va a salir adelante porque tenemos un país espectacular que tiene todo para salir adelante y por eso es que es imperdonable que lo tengamos en la situación que está solo porque lo estamos administrando mal gracias gracias al abogado Germán Leiselar al abogado Núndole Llana Mercado y también al abogado Lester Ramírez por su participación esta mañana analizando la situación de Honduras un rápido resumen noticioso antes de irnos rené amaya y el proceso de vacunación como va rené hola que tal buenos días Raúl efectivamente así es nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí es donde se está llevando a cabo este centro que han instalado los doctores de salud para comenzar este proceso de vacunación el doctor Harry Buck quien es el de la división metropolitana al pueblo hondureño cada uno de ustedes hoy es un día muy importante lo que es el reinicio de lo que es la vacunación del adulto mayor arriba de 75 años aquí estamos con el viceministro César Barrientos donde estaremos lo que es iniciando este gran logro para la región metropolitana para favorecer al adulto mayor estamos en uno de los puntos móviles aquí en el polideportivo como ustedes observarán estamos en forma ordenada para que el adulto mayor se sienta feliz en lo que es la vacunación contra la COVID-19 ¿cuántas personas pretenden inocular en este sentido vamos a en cada punto móvil serán vacunados un total de 560 adultos mayor arriba de 75 cada día en cada uno de los puntos fijos en vez de fijos móviles ¿y doctor vemos más de esa cantidad de vehículos aquí que están casi llegando a la basílica de Suyapa? acuérdese que esto es un proceso de espacio por eso vimos dos días para cada rango de edad lo que es hoy miércoles 19 y jueves 20 estaremos vacunando a 75 a 76 años por lo tanto no pueden aglomerarse hoy vacunaremos 560 que es el promedio observado en cada uno de los puntos para un total de 1.680 vacunas diarias y a final de semana tenemos un total de 7.000 aplicados solo a adultos mayores es con la vacuna rusa es con la vacuna rusa y la primera dosis hoy y el 19 de junio estará la segunda dosis ahora doctor ¿cómo han visto la concurrencia del adulto mayor? tenemos una semana con los viceministros y el personal de coordinación del gobierno en preparar la logística hemos observado que la gente está acudiendo en forma ordenada y gradual respetando los rangos de edad y usted observará que están entrando de forma ordenada muchas gracias muchas gracias al señor al doctor Harry Book ustedes pueden ver antes de pasar al estudio central Raúl el proceso de vacunación ya la gente se encuentra perfectamente recibiendo esta dosis y ustedes ven ya ya tenemos a otros los señores ¿de dónde viene? ah no no escuché pero bueno bueno ya él ya está vacunadito mire el adulto mayor que era lo que realmente preocupaba a la población hondureña hay muchas personas que dicen bueno si a mí me van a dar la vacuna mejor pues póngasela a alguien que sea del adulto mayor para que se le pueda garantizar su vida así de forma resumida Raúl lo que ocurre es de este sector de la capital de la república pendiente de más detalles adelante con usted gracias René siempre con la vacunación Víctor Valladares muchas gracias a usted licenciado en el foro de la entrevista me acompaña el viceministro de salud Freddy quien se está iniciando con este proceso de vacunación en el campo de Parada Marte de forma simultánea también se está realizando en otros puntos de la capital y así en el interior del país evidentemente muy buenos días todos los amigos de Canal 11 un placer saludarlos pueblo hondureño estamos este día en campo de Parada Marte tenemos tres centros logísticos polideportivo universidad tecnológica de Honduras UTH y también universidad en el campo de Parada Marte perdón en ese sentido es la tranquilidad del pueblo hondureño que estamos trabajando en varios ámbitos de forma simultánea hemos alcanzado el día de ayer una importante negociación con la farmacéutica reconocida Pfizer en la cual estamos adquiriendo 4.4 millones de vacuna Pfizer para vacunar a los buenos hondureños teniendo en cuenta que ya tenemos dos firmas contractuales para inocular aproximadamente vamos a tener 14 millones de vacunas en ese sentido para vacunar a 7 millones de hondureños este día es un día importante hemos empezado con adultos mayores 75, 76 años en la capital de la república y también se ha distribuido en 11 regiones sanitarias esta dicha vacuna este día aquí se va a inocular vacunas Sputnik V o Sputnik V y nosotros estamos diciendo a la población que tenga toda la tranquilidad que esta es una vacuna certificada con una efectividad del 91.6% a nivel internacional muy reconocida y nosotros gracias a Dios la tenemos en nuestro país en promedio hasta cuántas vacunas diarias se pueden aplicar rápidamente bueno nosotros estamos montando toda la logística para ir aperturando de forma gradual la cantidad de inóculos que vayamos aplicando este día se van a aplicar 560 vacunas en cada punto de vacunación pero vamos a ir ampliando nuestra capacidad instalada pueden ver ustedes el orden que hemos tenido en esta vacunación las filas de carros ya las brigadas se están instalando también la policía nacional fuerzas armadas todo el engranaje gubernamental COPECO todo el engranaje está puesto en esta vacunación para que todo salga de forma ordenada muchas gracias vice ministro muy amable de su parte por apoyarnos con su tiempo y llamar a los ciudadanos que todo está haciendo de forma muy ordenada hay un calendario establecido por lo tanto no deben desesperarse y llegar y esperar es el momento indicado para que se acerque a los diferentes puntos de vacunación compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de la entrevista voy al norte del país ahora con mi compañero Gerlin Díaz hay un incendio ha ocurrido un incendio ¿dónde fue esto Gerlin? licenciado muchas gracias y buenos días a usted a esta hora de la mañana informamos sobre un incendio que hubo en la colonia Armando Gel esto en el municipio de Choloma Cortés muy cerca de una empresa maquiladora de la zona esta cafetería quedó completamente reducida a ceniza producto del voraz incendio que se inició en las primeras horas de este día en este sector maquilero como lo es el municipio de Choloma Cortés las autoridades por parte del cuerpo de bomberos llegaron al lugar tras recibir la denuncia de que había un incendio estructural en la zona y solamente llegaron para poder enfriar lo que es algunos cableados y también proteger algunas viviendas aledañas porque nada pudieron hacer para rescatar algunos bienes como las estufas industriales que quedaron completamente inservibles así como también los demás enseres domésticos con los cuales pues trabajaban al menos unas 5 mujeres atendiendo la alta demanda que hay en esta empresa maquiladora aquí en la colonia Armando Guel de Choloma Cortés con este contacto vuelvo con usted buenos días buenos días lamentable para las personas que han perdido sus cosas en esta cafetería un nuevo accidente de tránsito esto es carretera camino a Valle de Ángeles este accidente este accidente bueno la segunda causa de muerte de los hondureños son los accidentes de tránsito ahí vean y temprano pasamos unas tomas desgarradoras de personas que estaban bien afectadas varias personas se resultaron heridas de gravedad en este accidente que tenemos cuando ahí lo están ya miembros de la Cruz Roja y bomberos están socorriendo personas esto repito ocurrió en la carretera que conduce de la capital del país hacia el municipio de Valle hacia Valle de Ángeles una de las zonas turísticas de acá la playa de los capitalinos Valle de Ángeles hay que tener cuidado los accidentes repito de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras ocurrió lamentable lo de la señora Chávez el domingo y hoy este nuevo accidente que ha dejado varias personas heridas de gravedad para irnos voy a hablar de política ahora duró como una semana el candidato del PAC qué país declinó la candidatura presidencial Isaías Zelaya nadie lo conocía al hombre me dieron la candidatura del PAC y duró tal vez de días y ahora dicen que los del PAC se van a unir con Libre o el Partido Liberal así están las cosas en la política nos lo cuenta Kimberly que tengan buen día sigan con nosotros en Canal 11 muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista me acompaña para abordar el tema la presidenta del Partido Anticorrupción le han declinado la aspiración presidencial a Isaías Zelaya cuáles son los motivos abogadas buenos días buenos días efectivamente quiero manifestarle al pueblo hondureño que Isaías Zelaya era el representante de PRK Partido Republicano Catracho que no logró conformar lo que era la estructura que pedía la ley electoral los requisitos entonces firmamos un documento de esta alianza con PRK y el Partido Anticorrupción y él sabía muy bien de que el partido estaba en alianzas municipales pues con los alcaldes correctos esos alcaldes que han representado verdaderamente al pueblo hondureño en cada uno de sus municipios sin embargo yo fui convocada el 13 de mayo a una asamblea extraordinaria el 14 de mayo se le notificó a él para una reunión de emergencia el día lunes de esta semana donde él estuvo presente y se le hizo saber y ya el día martes que fue ayer perdón el día martes de esta semana se le notificó ya de manera pública y él pues lamentablemente no va a continuar en el Partido Anticorrupción el tema de las alianzas también ustedes bueno las autoridades le dieron la disposición de hacer alianzas con qué partido político bueno definitivamente yo me sorprendí cuando me convocaron de una manera urgente y me han pedido que haga alianzas bueno ellos manifestaron con el Partido Libertad y Refundación o el Partido Liberal fueron muy claros y lo manifestaron y pues he estado haciendo estos acercamientos para ver qué pasa en esta semana creo que ya vamos a tener más concreto estos avances que estamos teniendo y esperamos que por el bien del Partido Anticorrupción pues todo salga bien y recordando que la alianza es parcial no total ¿en qué nivel sería a nivel presidencial y a nivel municipal y quitamos el Congreso Nacional ¿con qué partido tiene mayor afinidad libre o liberal? bueno los acercamientos más avanzados son con el Partido Liberal esto es una realidad sin embargo no hay nada concreto vamos a esperar a ver qué sucede y pues lógicamente como presidenta del partido y representante legal de este instituto político me corresponde estar notificándole a los delegados nacionales del partido como van estos avances muchísimas gracias a Marlene Alvarenga con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal buenos días